Vamos más tranquilos. Nos encontramos aquí. ¿Dónde estamos, Nancy? Ahora nosotros estamos en Sal Si Puedes, dentro de lo que todos conocen como Camino de General Paz. Bueno, contanos un poquito la historia de este potrillo y por qué nos has llamado. Bueno, acá a mi potrillo, que se llama Yarma, lo trajimos hace ocho meses. La verdad que el sueño de mi vida siempre fue tener un potrillo árabe. Y cuando lo traje, que era chiquito, ya digo, tenía siete meses, vino lastimado, porque en el campo, cuando lo fui a buscar, lo agarraron, el hombre que los atiende no sabe mucho, yo calculo, así que se le había lastimado las dos manos, porque las metió entre unas maderas. Y bueno, tampoco lo podían curar. Bueno, al principio, yo era inexperta, pero lo agarrábamos, pobre, de las orejas, y con un bozal, y así le curamos las dos manos. Y bueno, después fue muy poco el resto de trato que hemos tenido con él. Más que esto, más que tocarlo un poquito, alimentarlo. Pero bueno, la semana pasada volví y me lo encontré que tiene una pata lastimada. Ahí vemos que perdió un poquito, se bajó el cuero de la pata. Se bajó el cuero, sí. Me está siguiendo a mí, a ver, yo quiero filmar ahí. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no lo has curado vos? ¿Por qué no lo ha curado un veterinario? Yo la verdad que nunca me animé a levantarle las patas, de hecho, levantarle las manos. Y cuando fui al veterinario, me dio un antibiótico para inyectarle. El cual había gente ayudándome a tenerlo para ponerle el antibiótico, y no hubo forma porque se abalanzaba. Así que me sacaba la jeringa, pobre, lo pinché tres veces y no logré ponerle la penicilina. Y cuando le dije al veterinario que por favor viniera él a verlo, es más, estábamos a menos de 24 horas, así que existía la posibilidad de poder hacer una sutura. Sí. Y cuando vio el caballo y me dijo, ah, es un árabe, y me dijo que no, que no se iba a poder, porque era muy complicado dormir, anestesiar el caballo y tratarlo y demás. Así que lo único que hemos podido hacer, fue ponerle, a través de agarrarle las orejas, pobrecito, fue ponerle los antibióticos, un par de curevicheras inyectables, reforzar antitetánica, que ya la tiene. Pero bueno, ahora lo llamé a Diego porque, por ejemplo, la mosca ya puso ahí la quereza, y esa herida se está poniendo muy fea, y la verdad que no me animo a curarlo. Yo no me animo. Entonces, por eso... ¿Y el veterinario? No, el veterinario tampoco se animó. Es más, dijo que era más complicado dormirlo que curarlo, y directamente me sugirió que lo dejáramos sin nada y ver qué pasaba. ¿Sabe morder él? Bueno, tiene esa actitud de tirar tal par de carascones en algunos momentos. ¿Qué tiempo tiene este potrillo? 14 meses. Bueno, voy a comenzar a trabajar con él, porque primero, indudablemente, voy a tener que amansarlo al potrillo de sus patas, porque nunca se le han tocado, y ver si lo podemos curar. Así que, bueno, un consejo que siempre doy, que se lo acabo de decir a Nancy, aquí, que lo peor que le puede pasar a un patrillo es estar en soledad, porque ellos son animales de manada, y la seguridad para un potrillo siempre es un par. Así que, bueno, Nancy me comentó que muy pronto ella va a traerle un compañero para que pueda convivir aquí en este lugar junto con él. Los caballos dejan de ser caballos cuando comenzamos a relacionarnos desde un lugar donde el caballo no entiende y no comprende. Pero siempre decimos que tocar un caballo no es su lenguaje. ¿Por qué te metés adentro a ponerle el bozal, Nancy? No, porque siempre lo hago así, de este lado. ¿Te sentís más segura? ¿Deja de? ¿Eh? Sí, creo que sí. ¿Venís? Vemos que el potrillo no respeta espacios tampoco, me parece, por lo que... No, lo que es el alambrado no. Ahora, cuando estaba en el otro corral, donde estaba antes, que había bollero, sí, ahí lo respetan. Yo me voy a meter adentro, se lo voy a colocar yo, porque te veo... Te veo renegando ahí con el potrillo. Y más que vio su cómida. La verdad que se pone... Pero muy, muy ansioso con ese caballo. Bueno, pero no, yo creo que el potrillo no tiene límites. A ver si estoy filmando ahí. Fíjate si... Sí, está filmando. ¿Está filmando? Sí, sí, andé tranquilo. Le voy a poner bozal primero, vamos a ver. Acabo de entrar, no conozco el potrillo, su comportamiento. Ya me tiró un mordiscón en los que estamos hablando. Eso tiene que ver por qué muerde el potrillo. Porque se lo toca sin haberle pedido nunca permiso. Seguimos con la cámara. Le voy a poner el bozal. Ya el bozal está puesto sin darle espacio. A ver papi. Yo todavía no lo he tocado. Quiero ver cómo lo maneja el caballo. Veo que el caballo le tira mordiscones. ¿El caballo qué necesita? Necesita tranquilidad. Vemos que no está respetando el espacio porque pasa por adelante Nancy. Lo primero que tenemos que tratar de lograr es que el caballo camine detrás nuestro aceptando la guía. Está comiendo un poco de pasto porque claro, llévalo para allá Nancy, por favor. Hacia allá. Bueno, vemos que es un caballo que no se siente guiado y lo primero que vamos a tratar de hacer es que el caballo camine al lado nuestro. Se detenga. Deténete. A ver. Vemos que el caballo está inseguro y eso tiene que ver con que no siente guía. Prestámenle un cachito. Indudablemente ¿Ven lo que hace el caballo? Anda, salí para allá. Es un potrillo, lógicamente. Como a todo niño hay que educarlo y ponerlo en el límite no desde la frustración o la inseguridad. Permitímelo un cachito al caballo. A ver. Vamos a ver. Todo tuyo. Para que puedas respirar más tranquilo. ¿Eh? Vemos que no tiene límites. Vamos a dejar comer un poquito. Vení papi. Vení papi. Ch, ch, ch. Vamos a dejar. Vamos a dejar. Comer un poquito. Que él pueda ver que estando al lado nuestro no hay ansiedad, no hay inseguridad, no hay temor. Que él puede estar tranquilo, que se pueda sentir seguro y acompañado. Él vive solo. Indudablemente necesitaría un par. Ahí lo voy a llamar para que venga. Vamos papi. Vamos papi. Vamos papi. Y así lo vamos a ir llevando a la calma para después comenzar a trabajar sobre sus patas. Cosa de que él pueda confiar. Muy lindo potrillo. Vení papi. Vemos que él está acostumbrado a no dejarse guiar, a tomar las decisiones de él. Y miren cómo lo vamos llevando a la calma. Y ahí le digo no, porque me tiró un mordisconcito. Y vamos a ver cómo lo vamos a equilibrar toda la inseguridad que él tiene. Si me convierto en guía me va a dejar de querer morder. ¿Qué es lo que él hace habitualmente? Muerde. Todo el tiempo busca morder porque no se le da seguridad y calma. El caballo muerde cuando se siente inseguro. Y la única manera es decir soltame. Quiero buscar otro caballo porque vos no me estás brindando lo que me puede brindar otro caballo. Yo soy un animal de manada y necesito para sentirme seguro un par. Si yo no le puedo brindar eso el caballo es lógico que se comporte de esa manera. Por eso después no se puede curar. Por eso después lo tenemos que agarrar de las orejas. Que haya un poquito de acción porque si no, no. Salí negro. Viste que me tiró un bordiscón ahí. ¿Qué? ¿Qué? Que no siente el olor porque si siente el olor también ya lo conoce. Ya lo conoce. Ya. Mira, me pincé la pata. Bastante bien, eh, guarda, ahí papi, no, no tengo, ahora voy a pasar yo suave, cosa de que vea, ven papi, ven, ven papi, vamos a ver que baje la cabeza. Y le ponemos la punta de la cola también porque al poner la punta de la cola, le espanta las moscas, eso toca, un poquito más que le voy a poner abajo, pero ya con eso le matamos todo, eh, porque lo otro es la parte que tiene él, nada más que, lo ya le puse completo, eh, ya está, le voy a poner la punta de la cola, yo creo que con eso ya el caballo te va a quedar, este, esto lo va a ayudar a que no le pongan malas moscas, viene el frío, va a ser de una gran ayuda, guardo un cachito, voy a limpiar con la cola de él, y lo vamos a soltar, fíjate que está bien puesto en todos lados, cerra. Bueno, a raíz de esto de que se lastimó la recomendación la semana pasada era inyectarlo, ponerle antibióticos, lo cual intenté, pero bueno, no hubo forma porque se abalanzaba, eh, tres veces le puse la aguja, alcanzaba a poner un poquito el antibiótico, pero al abalanzarse y correrse, y se me venía encima, se sacaba la aguja, se sacaba el antibiótico, así que la verdad que me fue imposible, si logramos hacerlo al día siguiente, que vino personalmente el veterinario, pero para poderlo vacunar, para poderlo inyectar con el antibiótico fue necesario. Eh, dos personas que me lo tuvieran de las orejas, pobrecito, yo dándole manzana mientras el veterinario le ponía el antibiótico y ese cura bichero inyectable me parece que tiene un efecto así como de cinco días para matar el bicho en el caso de que se le haga, y de paso reforzar el tema de, eh, de la, cual te había dicho, de la antitetánica. Bueno, vamos a ver, eh, voy a entrar ahí, el caballo buscaba morder hoy cuando ingresé, voy a entrar, vamos a ver el comportamiento de él, voy a hacer todo, todo el simulacro como que le voy a poner el antibiótico, tenemos un cachito Nancy acá por favor, esto, a ver papi, préstame el algodón, vamos a hacer la limpieza, entonces estoy haciendo como si le voy a poner la inyección, eh, lo ideal sería, vas a traer aquel tarro, dame, dame el antibiótico, vos le vas a dar de comer y como yo ya le he hecho incorporar esto, bueno, acá él está viendo la aguja, voy a hacer de cuenta, pone un poco más allá la cámara, no, no, lleva la cámara más para acá, ahí se acomoda la pata, cosa que se pueda ver, entonces primero voy a colocar la aguja, no te acerques, quedate ahí, vamos a ver, andate detrás del auto, dejá ahí el, no sé si se lo puedo colocar, Nancy, por favor unas palabras a la cámara, sin palabras, lo van a ver todo en el video, excelente, voy a decir una cosa, cuando manejamos un caballo, pero no nos convertimos en guía, no le damos la seguridad que él necesita, hace que el caballo se siente inseguro con nosotros, al brindarle esa seguridad a través de comunicarnos del lenguaje, siempre hablamos de un liderazgo protector, hace que el caballo acepte lo que nosotros le sugiramos o querramos hacer con él, siempre de una actitud calmada, así que pudimos ver como el caballo, después de todo lo que nos contó Nancy, dejó que le coloquemos el antibiótico, lo incorporó sin temor, no hubo necesidad de agarrarle las orejas, no hubo necesidad de imponerse y de someterlo, por eso es tan importante aprender lo que es la comunicación y el lenguaje con ellos, ellos son muy simples y sencillos, es un caballo que buscaba morder acá dentro del corral, y vemos como está ahora. ¿Ves? ¿Cómo se llama él? Yarma. Yarma. Un aplauso para Yarma. Bien, Yarma. Un aplauso para vos, bien, la verdad que...